Sacar una cita para prueba manejo puede ser un calvario, incluso hasta más largo que una cita para la caja costarricense Seguro Social. Nosotros fuimos hasta el plantel del MOP para conocer qué se puede hacer para mejorar este sistema y aún así, pese a que no nos dieron declaración ante las cámaras, hablaron con el equipo de Color TV para ver cómo se puede mejorar este problema. Sacar una cita para hacer la prueba de manejo representa un dolor de cabeza para los usuarios. Esto porque el sistema de respuesta al teléfono 9000-10-10-10, además de que cobra hasta 220 colones por minuto, más impuesto se dilata en que se le responda. El propio director del Departamento de Educación Vial en Punta Arenas determinó que este sistema es una piedra en el zapato. Don Manuel Salazar no habló ante las cámaras de Color TV por razones de permisos, pero sí coincidió con los usuarios en que representa un malestar, pues este sistema de citas no es eficiente. Por eso es recomendable que así a como cuesta ingresar y recibir esa cita, es recomendable que quienes la tienen aprovechen la práctica de manejo, porque puede ser que la próxima vez que la soliciten, si no la han ganado, sea un dolor de cabeza. Bueno, sí, aquí en realidad lo más complicadito para el usuario es, sobre todo en la reversa. Por lo general, el que no ha practicado, viene aquí a probar suerte, casi todo se le complica, pero el que ha practicado lo ve más sencillo, pero sí tiene que, únicamente a raíz de los nervios que le da, y afinarse un poquito para la reversa. ¿Usted le da alguna recomendación, le da algún consejillo, por ejemplo, para que no tenga ese nervio? Porque lo ven a usted como tal vez el profesor que le va a dar el pase a ese examen, sí o no. Sí, únicamente, pues, además de la práctica que hacen usualmente en las carreteras o en los sitios donde ellos practican, o con ciertos permisos, el permiso que sacan, también practicar. Muchos sustituyen los conos por algún implemento, y entre más practiquen, que vienen con más confianza, y aquí se le da un buen trato para que también, al máximo que tenga lo menos posible de nervios, y esa situación, que venga con más confianza. El objetivo, sin duda alguna, es evitar accidentes en carretera. Es correcto, porque entre más practique, lleve un mejor examen, y demuestre que ya tiene confianza y sabe manejar lo óptimo, da tanto a nosotros como a ellos una confianza de que va a ser un conductor más responsable y más cuidadoso en carretera. Amigos televidentes de Color TV, les esperamos en nuestros horarios acá en mis noticias. Vean nuestras ediciones estelares, martes y jueves a las 8 de la noche, con repeticiones, miércoles 1 de la tarde y 8 de la noche, viernes 1 de la tarde, 8 de la noche. Somos Color TV, el primer canal de televisión de Punta Arenas y el Pacífico Central.